Continuamos en diferentes puntos de la ciudad, pero en este momento Camilo Romero nos entrega información de lo que pasa en Soacha, Cundinamarca, sector Compartil, en donde esta madrugada se dio un accidente. Camilo, cuéntenos qué está pasando en este momento. ¿Ya está más fácil la situación para los conductores o sigue igual? Impresionante el tranco. Adelante. A nivel inteligente, la congestión vehicular es bastante. Son horas en las que en este momento se lleva a cabo un contraflujo porque el accidente ocurrió sobre las 3 de la mañana. Como pueden ver, son cientos de vehículos que están dentro de la congestión vehicular sentido Bogotá-Soacha, asimismo en el sentido contrario, Soacha-Bogotá. Por eso se ha habilitado un contraflujo vehicular debido a ese siniestro vial que ocurrió a la altura de la calle 22 con autopilatura de esta hora. Nos encontramos con el bombero delegado del municipio de Cundinamarca, específicamente del municipio de Soacha, quien entrega detalles acerca de ese siniestro vial que ocurrió. Muy buenos días. Bueno, cuéntenos sobre a qué horas ocurrió ese siniestro, cómo fue que ocurrió. ¿Hay personas lesionadas? Gracias, muy buenos días. La Policía Nacional lo reporta a las 3 de la mañana, un accidente entre 12 tractomulas que transportan insumos para la fabricación de colchonetas. Lesionado el conductor, uno de los conductores que se encuentra en la clínica San Luis, al parecer sin gravedad alguna. Sobre eso, ¿cuánto podría demorarse de pronto el retiro de este material que está en la vía y que generaría riesgo para algunos motociclistas que están transitando acá sobre ese sector y asimismo de los vehículos? Bueno, el tema es bastante complejo, puesto que debemos de activar el plan de contingencia como tal de la transportadora también, que ya se solicitó. Y ya por experiencia de algunas emergencias, estos temas son bastante largos. Estamos hablando tal vez de 10, 12, 15 horas incluso, dependiendo de todo el plan de contingencia que se lleva a cabo por parte también de la empresa transportadora. O sea que esto podría demorarse varias horas, esta congestión podría presentarse durante varias horas. Bastante, bastante. Politaumatismos en la autopista, tenemos digamos unas vías alternas que se pueden tomar, que es como la calle octava, calle tercera, calle novena, para salir como más adelante de este taponamiento que tenemos en este momento en la autopista. Están utilizando también las carreras, unas de esas carreras pueden ser la misma carrera 12, la carrera octava, entre otros corredores viales que hay habilitados aquí dentro del municipio de Soacha para poderse movilizar. Sobre eso, bombero, pues precisamente la preocupación de los conductores es esa congestión que se pueda demorar. ¿Qué les ha dicho a las empresas para poder hacer el retiro? Están en el tema, se habló con una persona encargada y están con el tema de enviar la parte de la contingencia de ellos para poder hacerlo. Nosotros como primera respuesta hicimos la contención del producto, obviamente para cuidar de las fuentes hídricas. Es de herramienta, sí o sí debíamos de hacerlo porque es un material viscoso donde ya los motocicletas ya se habían caído, las frenadas no son muy preciosas de los vehículos y esto puede causar otro tipo de accidentes. Pero de todas maneras, pues toca tener paciencia porque es un tema bastante complejo. Bueno, ustedes escuchan, esto puede demorar bastante tiempo, puede llegar a demorar entre cerca de 8 a 12 horas, lo que acabó de informar bomberos. Así que utilizar esas vías alternas como lo acabaron de mencionar, la carrera octava, la carrera 12, asimismo la calle tercera y la calle primera para poder salir más adelante de la autopista sur. Por ahora es toda la información, con estas imágenes los dejamos. Continúen con más en Arriba Bogotá que si le responde la ciudad.